Madrid Norte en la Onda 12.53 minutos de lejos vienen ya las discusiones en torno al desarrollo urbanístico de los carriles en Alcobendas. Por un lado el gobierno municipal que tilda de inevitable y además de importantísimo ese desarrollo para poder continuar con la vida en Alcobendas y con esa oferta de vivienda en el municipio y por otro frente a ello la oposición que en varias ocasiones ha tumbado ese desarrollo urbanístico. Esta tarde al pleno de Alcobendas se va a llevar un nuevo capítulo, tres modificaciones sobre ese plan de desarrollo con el que el Partido Popular busca el consenso para poder llevar a cabo el desarrollo urbanístico en esa zona de Alcobendas. Para hablarnos de las modificaciones y también de lo que esperan de este futuro desarrollo tenemos a otro lado al teléfono a Ramón Cubián que es portavoz del Grupo Popular y también concejal de urbanismo y vivienda en Alcobendas. Ramón Cubián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como decimos, de lejos viene este desarrollo urbanístico de los carriles. Por un lado tildado de necesidad urgente por el gobierno y por otro la oposición que lo ha tumbado en distintas ocasiones. Bueno, de lejos viene el trabajo por parte de este gobierno por el futuro de la ciudad, el desarrollo de la ciudad y además la necesidad de vivienda que se plantea para nuestra ciudad. En Alcobendas la oferta de vivienda es escasa. Esto está llevando a una subida muy fuerte de los precios que perjudica lógicamente a las rentas medias y a las rentas más bajas. Lo que pretendemos es precisamente poner en marcha por fin los carriles. Voy a decir que venimos trabajando con los carriles los últimos diez años. Quiero decir que este desarrollo que primero se concibió, luego se plasmó en el plan general y luego viene el planeamiento de desarrollo, que es en lo que estamos ahora, pues efectivamente es una planificación estratégica del crecimiento de la ciudad y es un desarrollo además que una vez que fuera aprobado prevé el escalonado crecimiento de la ciudad durante los próximos veinte o veinticinco años. Para lograr la aprobación de ese desarrollo, continuar con el proceso, esta tarde se va a llevar a pleno una serie de modificaciones. ¿En qué van a consistir esas modificaciones del plan en los carriles? Sí, lo que hacemos ahora, y voy a decir como mínima introducción, que en todo el proyecto de los carriles hemos incorporado todas y cada una de las propuestas que se nos hicieron desde la oposición. Quiero decir que evidencia que el posicionamiento es un posicionamiento político partidista en contra de su propio trabajo y en contra del interés de los vecinos. Pero aún así, como a nosotros nos corresponde la responsabilidad del gobierno y de seguir pensando en el futuro de la ciudad, recogemos en esta moción que llevamos hoy al pleno tres líneas importantes. La primera, vamos a centrarnos en que de las tres partes que tienen los carriles, norte, centro y sur, solo se va a poner ahora en marcha la norte, para que nadie diga que aquí hacemos una inversión loca. No, no, la norte. Segundo, en la norte establecemos 2.610 viviendas de protección, de las cuales 2.100 son de protección de precio básico, el 72% del total de las viviendas de protección de todos los carriles. Es decir, nos centramos en el objetivo vivienda de protección. Nos centramos en que, de momento, no vamos a ir más allá de la zona norte, del tercio norte de los carriles. Pero, además, dejamos, y con esto paso a la tercera parte, es decir, solo empezar por la zona norte. Segundo, centrarnos en vivienda de protección. Y tercero, y para las zonas centro y sur, proponemos un cambio sustancial que es desaparecer en centro y sur toda la zona de viviendas unifamiliares y ampliar la zona verde de transición al monte de Valdelatas con 284.000 metros cuadrados más de zona verde. En total, más de 700.000 metros de zona verde de transición al monte de Valdelatas. Es decir, crecimiento estableciendo limitaciones de fases. Segundo y principal, vivienda de protección. Y tercero, protección medioambiental, como no existe en ningún otro desarrollo de la Comunidad de Madrid. Y reto a quien quiera que nos compare, por ejemplo, con Castellana Distrito Norte de Madrid, cuánta zona verde ponen ellos y cuánta ponemos nosotros. En un desarrollo que en total, cuando termine, serán 2 millones de metros cuadrados, más de 700.000, zona verde como verdadero pulmón y protección medioambiental de la ciudad. Portavoz, ¿qué espera de las modificaciones cuando vayan esta tarde a pleno? No sé si he tenido ocasión de hablar ya con los otros grupos municipales y conocer cuál va a ser su postura ante esta moción. Bueno, pues voy a decir que espero mucho por la ciudad y espero poco por la talla de quienes representan otras opciones políticas. Pero, dicho esto, espero que haya recapitulación, que se revise, que se piense en la ciudad. Y voy a decir, además, que estas propuestas, lo que hemos hecho en esta moción, ha sido aquellas propuestas que nos hicieron, las incluimos, y aquellas que no nos hicieron en el seno de la tramitación del propio expediente, pero que hemos oído en distintos momentos, hemos oído a, si se puede, es decir, a Podemos, pidiendo más protección al monte de Valdelatas, pues se lo estamos adelantando. Hemos oído decir al Partido Socialista y a UPyD que solamente se empezara por el norte, ya lo estamos haciendo. Hemos oído decir a ciudadanos que desapareciesen viviendas unifamiliares, es lo que estamos haciendo. Y hemos oído a Izquierda Unida y al resto diciendo que hace falta vivienda de protección, se lo ofrecemos a todos. Quiero decir, nosotros nos hemos desnudado absolutamente de intereses de partido. Hemos cedido absolutamente en todo, con tal de salvar el principal objetivo, que es la vivienda de protección en Alcobendas. Ramón Cubián, portavoz del Partido Popular de Alcobendas. Llegamos ya a la una en punto de la tarde, nos quedamos sin minutos. Estaremos atentos a ver el desarrollo de esta moción esta tarde en el Pleno, que además se puede seguir a través de la cuenta de Twitter de Pleno Alcobendas, y mañana lo contaremos también aquí en la radio. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Un saludo. Llegamos al boleto. Un saludo.